Hola a todos, les saluda Julio Benedetti con un capítulo más de El Paraguay Londinense. Bueno, después de una semana de agua, agua y más agua, es hora de cerrar el paraguay y sacarse el chubasquero. ¡Basta de lluvia! Bueno, hoy estamos en la zona de White City, que está al lado mismo del Westfield Shopping Center. El otro día, cuando les estuve hablando del tema del alquiler de las casas en Londres, me llamó mucho la atención un anuncio que quería compartir con ustedes. Bueno, hoy les vengo a mostrar una de las nuevas atracciones que tiene Londres, el Upside Down House. Bueno, como verán, no sé cómo voy a hacer para tocar el timbre, porque está un poco alto para mí. A ver si pueden ver aquí la casita. Bueno, acá estamos listos para entrar en la casa. A ver, me dijeron que al salir de aquí voy a salir mareado, espero que no, como me pasó con el barco el otro día. Así que les voy mostrando poco a poco. Aquí ya se ve que las camas están ahí arriba, no sé si pueden ver. Les voy mostrando un poco el baño. Esto es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo haces para hacer tu necesidad aquí? Aquí está para lavarse las manos. Está increíble esto. Eso sí, no traten, acá me dijeron que no venga con una copa de más. También una de las reglas que me dijeron es no agarrar los muebles. Por las dudas, si se rompe van a tener que pagar. Tiene un costo de 5 libras por persona. Y luego le pongo los horarios ahí abajo, creo que de 10 a 8, de lunes a sábado. Pero luego le pongo los horarios para más información. Bueno, a ver, vamos subiendo aquí a la parte de arriba. Esto está increíble. Miren esto. Está todo cabeza para abajo, es increíble. La verdad que marea un poco. Voy a hacer un giro de total de la casa. Ahí está el comedor. Aquí está la tele prendida. Todo al revés. Bueno, para la próxima vez que vengan a visitarme aquí en Londres. Ya tiene donde quedarse. Miren aquí, tienen la camita. Esto está pu-re-te. También quiero apelar a la solidaridad para ayudar a Mimu, que está en un delicado estado por COVID y se está haciendo el día 21 de agosto una rifa solidaria que cuesta 20 mil baníes para poder ayudar en los gastos. Aquí abajo les dejo el detalle y pongo la dirección de Instagram si quieren colaborar. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Quiero aprovechar y mandar un saludo de feliz cumpleaños a mi tía querida que cumpleaños el día 9 de agosto. Sus 9.1. Muchas felicidades el día. También a mi amiga que está allá en Estados Unidos, en California. A Lilian que cumplió año la semana pasada. Le mando un gran abrazo. Y nada, espero que hayan disfrutado de la casa que está al revés, el Upside Down. Les quiero. ¡Chau!